José Antonio Mead, candidato de la coalición Todos por México, reaccionó ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México. Se comprometió a defender los intereses de la nación. Hoy Estados Unidos nos impuso un arancel al aluminio y al acero y la respuesta de México fue clara y contundente. Igual que ellos nos pusieron aranceles a nosotros, nosotros habremos de ponerles aranceles a ellos para que se sepa que con México no se juega, pero la señal que México manda es una señal clara. En materia de comercio, no nos vamos a dejar que se oiga claro. México en materia comercial va a defender nuestros empleos, nuestros mercados y a nuestros trabajadores hoy y siempre, arengó el candidato. Durante un mítin en Tepic, Nayarit, Mead señaló que cuando el comercio y la competitividad se ponen en riesgo, toda la región de América del Norte deja de crecer, afectando también al empleo y el dinamismo. Sin embargo, dijo que, ante la decisión de Estados Unidos, México debe responder con una señal clara. Por la tarde, durante un evento en Bahía de Banderas, el candidato de la coalición, Todos por México, alertó sobre el riesgo de que México y Estados Unidos regresen a una economía cerrada. El riesgo está presente, que hay gente en Estados Unidos y en México que quiere regresar a un mundo cerrado, a un mundo que ya superamos, a un mundo y a un México del que no nos queremos acordar. No queremos regresar ni a un México cerrado, ni a un mundo cerrado. Eso quiere decir que México necesita un liderazgo que entienda de comercio, que entienda de inversiones y que lo pueda defender. Esta elección, es una elección en donde vamos a tener que escoger entre el riesgo y la certidumbre. Aventuró. Con este acto cerró actividades en Nayarit. Con información de Carolina Alto Laguirre, TFO.